Hola mis amigos Bienvenidos nuevamente a mi cocina Receta de hoy Vamos a ser completos El otro día yo hice unos chorizos y al mismo tiempo hice un tipo de longaniza larga que es lo que voy a usar para los completos Ahora voy a hacer el pan para los completos Ingredientes 1 kilo de harina de trigo blanca para todo uso 4 cucharaditas de sal 2 cucharadas de azúcar 15 gramos de levadura instantánea 2 huevos 113 gramos o 8 cucharadas de mantequilla derretida sin sal Y tengo 2 tazas de leche que están, se puede decir, a temperatura ambiente Que no esté fría del refriero, que esté a temperatura ambiente Lo primero que vamos a hacer, voy a mezclar la sal con la harina En la leche ahora voy a disolver el azúcar y la levadura La voy a mezclar bien, que se disuelvan las dos Ahora voy a batir los huevos y mezclarlo con la leche Ahora voy a mezclar La mantequilla derretida con la harina Los huevos y mezclar sugeriendo ¡Gracias! 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 He estado como 20 minutos amasando esto y ya la masa ya está lista. Le voy a dar una forma redonda así. A este bol le voy a poner un poquito de aceite de oliva y con la brocha lo voy a pintar alrededor. Vamos a poner la masa y lo vamos a cubrir con papel plástico o toalla de cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! La masa se dobló en tamaño y ahora la voy a cortar en porciones. La masa la dividí en dos partes iguales. Tiene el mismo peso lo pesé y cada una de estos voy a cortar aproximadamente unas 5 porciones. porque tengo los completos que voy a hacer. Las salchichas que hice yo, las hice yo mismo. Tienen 9 pulgadas de largo. Si no me equivoco son como 23 centímetros. La masa la dividí en dos partes iguales. Tiene el mismo peso lo pesé y cada una de estos voy a cortar aproximadamente unas 5 porciones. porque tengo los completos que voy a hacer. Las salchichas que hice yo, las hice yo mismo. Tienen 9 pulgadas de largo. Si no me equivoco son como 23 centímetros. Lo dividí la masa en 10 porciones y ahora vamos a dar la forma para la forma del pan del completo. Entonces las masas de pan que tenemos, las estoy enrollando. Y lo estoy dando la forma alargada del tamaño de las salchichas que yo tengo hecho. Que yo hice yo mismo, las pueden ver en la receta en youtube. Y quiero hacer el pan del mismo largo de ellos. Como les dije antes, hice las salchichas de 9 pulgadas que son 23 centímetros de largo. Es el largo que quiero el pan yo. Entonces ahora, lo aplastamos un poco y le damos la anchura al pan. Que al fermentar, al leudar, se va a hinchar ellos. Entonces ahí lo ponemos sobre la bandeja. Y así continuamos haciendo con el resto de ellos. Del centro hacia afuera, van empujando. Y después le dan anchura. Ahora lo cubrimos las masas con plástico. Lo vamos a dejar que vaya fermentando. Y todo depende del tiempo, de la temperatura que tenemos ambiente. Eso va a ir subiendo. Ahí vamos a ver a cuanto tiempo lo dejamos. Una hora. Acá por lo menos una hora va a necesitar. Ahí como ven quedaron los pancitos. Se levantaron muy bien. Y tal como los quiero. Grandesitos. Porque así uno los puede rellenar bien. Voy a calentar el horno ahora y lo vamos a cocinar hasta que queden doraditos. Ahora lo voy a poner arriba. Con una brochita le voy a pasar un vatio de huevo batido con un poquito de leche. Y lo vamos a pasar por encima. La batería. La banca. La parte de servicios campos. A partir de la sensación del gol, le decía que es justicia, que es penal y que la gente ahora no está bien, que más sigue en la sensación más común de la habitación. Entonces, cinco de los pancitos le puse el batiño de huevo por arriba con un poquito de leche y otros cinco le puse mantequilla derretida por encima. Ahí ya tengo una bandeja de los panes que hice para los hot dogs, quedaron muy lindos. Ahí tengo partitas molidas y tengo una de chuga cortada finita y hice un pebre, en vez de cortar solamente el tomate, hice un pebre para ponerle a los hot dogs. Estas salchichas caseras que hice, muy buenas. Estos son los pancitos que los junte por encima con la mantequilla y tengo dos de estos más en el horno. Bueno mis amigos, aquí tienen el pancito que le puse un batiño de huevo encima, este solamente mantequilla derretida, para hacer unos ricos completos. Aquí tengo las salchichas caseras que hice, aquí tengo la partita, le voy a poner unas lechugas debajo de cama en ello y tengo, en vez de poner tomate solo picado, le hice un pebre. Entonces vamos a hacer ahí unos ricos completos con lo que tenemos ahí. Bueno mis amigos, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima vez, chao.